Muy buenas señores, si quieres saber los diferentes modelos de costales que hay ¡Este! Todos los días me viene gente preguntándome qué modelo es este, cuál es el modelo L con filo, cuál es el modelo L sin filo, el modelo antiguo, el modelo clásico Así que hoy vamos a verlo en profundidad Este sería el modelo L sin filos Como ves, se le dice sin filos porque en la terminación se termina digamos lo que es en saco, no termina en tela El propio saco le da un ribete, muchas veces se dice que este tipo de costal es menos duradero Pero realmente yo no lo veo así, ¿por qué? Porque el ribete está hecho del propio saco Como ves, el ribete está hecho del propio saco, entonces tiene mucha más dureza Y ahora te voy a explicar, cuando vayamos con el con filo, te voy a explicar por qué tiene menos dureza el con filo ¿Vale? Este sería L, como veis aquí forma una L Y sin filo porque el propio saco es el que tiene su mismo filo, digámoslo así, no tiene el mismo filo de la tela Vamos con el siguiente Este sería el L con filo Y lo tenéis aquí Como veis, se le dice con filo porque el costal termina en el mismo color de lo que es el parche de tela Como ves aquí, termina así ¿Por qué para mí este es menos duradero que el de sin filo? Porque aquí el saco va plano metido aquí Entonces, digamos con el uso, como que se termina despeluchando un poco aquí Nosotros en la igualdad sí que le ponemos aquí una especie de refuerzo para que eso no suceda Pero al no tener el saco, lo que es bien ribeteado y una costura bien hecha Cometemos el riesgo de que se desprenda Por muchas costuras que se le metan aquí, igualmente se termina yendo con los años Si tú coges cualquier costal que tengas, que tengas filo y deshacieras lo que es el ribete este Lo verías perfectamente Así que este sería el modelo en L con filo Porque termina, digamos, en el filo de la propia tela Y ahora pasamos al modelo antiguo El modelo antiguo sería esto Como ves, por una parte tiene todo tela y por una parte tiene todo saco De todas formas, aquí os iré exponiendo algunas imágenes Para que veáis como quedan puestos por detrás los costales Sobre todo por este Porque este tiene así Si no entiendes mucho sobre este tema, lo ves raro Porque dices, bueno, esto sería lo que caería en la espalda, digámoslo así Y esto sería lo que son los paños Y esto sería lo que se te vería el frontal Esto iría en tu cuello, digámoslo así Entonces se vería todo, nosotros lo hemos dicho antiguo O lo decimos antiguo Porque antiguamente los costaleros Cuando eran asalariados y todo eso Los costaleros antiguos De Pagnes, pues no es que les sobrara Entonces ir a una tienda de tejido O ir a un mercadillo A comprar una tela para hacerse en costal Eso era difícil ¿Qué pasaba? Que lo que el paño que su mujer tenía en casa Con eso se hacían los costales De ahí vienen los costales de cuadro Los costales de raya De los antiguos Porque eran un paño donde comían Una sábana vieja que tenían Cosas así que ya iban a tirar Pues se reutilizaba para hacerse el hombro en costal Que pasa que muchas veces Pues las telas no daban pase Para hacerlo lo que es el clásico Hacerlo un desforrador Digamos lo que es entero de tela Entonces como no había parnes Y había poca tela ¿Qué se hacía? Pues cubrir exactamente como este Que lo que cubre este costal Es solamente el contacto sobre nuestra piel Todo lo demás va el propio saco Es un modelo muy particular Y para las personas que son muy añejas Muy de lo antiguo Se ven mucho con este tipo de costal Y por último El costal que nos faltaría Sería el clásico Ese no tengo aquí para mostraros Ya que hace dos años Lo descatologamos de la igualada ¿Por qué? Porque es un costal que va entero forrado de tela Que os lo pondré por aquí Entonces nosotros Según nuestros ideales Creemos que es innecesario Ese peso Ese volumen de tela Date cuenta que después el costal va muy enrollado Y contra más tela Y más tejido Le metamos ahí Menos transpiración Y menos flexibilidad Digámoslo así Un costal totalmente recubierto de tela Totalmente innecesaria Porque realmente un costal Tiene que tener Sobre todo tela Donde va nuestro cuerpo Donde tiene contacto directamente con nuestra piel Todo lo que le pongamos Más allá de eso Realmente no Sí que está Para darle un poco más De firmeza Al costal Como el tema Del motivo de la L Así que Así ganamos Pero tantísima tela Tanto los bordes Como todo eso Realmente a nosotros No nos termina de convencer Según nuestro entendés Y según lo que he probado yo Personalmente también Bueno y con esto Yo creo que se ha quedado Más o menos explicado Si tiene un compañero tuyo Alguna duda Sobre los modelos de costales Que existen Mándalo este vídeo Así ya lo sabrá De por vida Deciros que Abajo Os voy a dejar el enlace directo A la tienda online de La Igualdad Por si queréis comprar un costal De lo que hemos enseñado aquí Los tenéis ahí disponibles Y deciros también Que en la costalería Hemos creado una web Porque queremos Escalar mucho El proyecto Y queremos hacer Muchísimas cosas Que este año Nos vamos a sentar Y vamos a focalizarlo Un poco todo Ya tenemos una página web Ahí informaremos De los eventos Sobre todo Iremos diciendo novedades Que no quiero decir todavía Porque Por si después no salen Por si después Hay problemas Y hay retrasos Y cosas así Pero estamos trabajando Con ellos Muy duramente Y vais a ver Muchísimas noticias De la costalería Yo creo que Vamos a hacer un proyecto Bastante interesante Que no va a tener Nada que ver Con una tienda Donde vamos a vender costales Para eso tenemos la Igualdad Va a ser una cosa Más dedicada A mi hobby Dicilo así Va a ser como Una página personal mía Donde voy a A florecer mi hobby Lo que me gusta Y es que no Tampoco os puedo contar Mucho más Pero ya tendréis noticias Poco a poco De ello De momento Podéis meteros En la página web Y ir viendo ahí Las actualizaciones Que vamos a ir haciendo Nada Esto es todo Si te ha gustado el vídeo No olvides suscribirte Que para nosotros Es súper importante Dale like Porque así sabemos nosotros Que te ha gustado este vídeo Y nada Nos vemos en la próxima Disfruta del acuarema Que se va Que queda muy poco ya Y como siempre digo Ama la costalería Venga costelero Un abrazo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!